Me ha leído al segundo, es que literal al segundo ¿Qué me han visto? Está bien Hola y deista, bienvenidos a mi canal En el vídeo de hoy, bueno, me habéis preguntado muchísimo Que si ya no hablo con mi cras Que porque ya no hago vídeos hablando con mi cras y la respuesta es que yo sí hablo con él solo que está muy raro y pues no son tan interesantes las conversaciones como para grabarlas la verdad y hoy voy a hablar otra vez con él para que veáis si de verdad está raro o son cosas mías que yo creo que está raro y no lo está pero que de verdad que yo creo que si luego me decís y a ver qué pensáis vosotros así que bueno vamos a hablarle bueno y esa es otra yo siempre he iniciado la conversación él nunca me la inicia o sea siempre le tengo que decir yo hola porque si no él no me lo dice y eso que espera un día por lo menos para que él me hablara y ni siquiera me habla vale esto ya está grabando le voy a decir yo hola como veis está en línea he tenido que esperar un rato a que esté en línea porque es que para que me conteste más rápido pero como cada dos partes está en línea pues le hago esto vale me lo acabo de leer qué tal le voy a poner pero 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 lo que ha pasado la ha leído al segundo o sea es que es que es literal el segundo y me ha dejado en vista mira una de las razones por la que está raro es que esto ya no son anuncionaciones mías no sé pero bueno vamos a esperar a ver si contesta vale ya ya ha contestado hola a ver qué dice porque le he dicho que qué tal bien y tú bien dije que que está rabillo eh ahora está normal pero no como suele estar él porque a veces dice ey no sé qué y ahora pone hola con dos a solo pero bueno no pasa nada es decir me alegro por decir algo y pone me alegro o me gracias le voy a poner a ver si me dice algo qué tal el cole y eso es que no sé bien la verdad lo dice bien la verdad lo normalito no y tú qué tal no sé que ya de por sí me resulta raro eh a ver me ha dicho bien me alegro me alegro ahora lo tiene que ver sí jajaja bastante bien bueno bueno eso está bien pone Mi ex me dijo que le gustaba Y claro ¿Qué te pasa? Me dice Mi ex me dijo que le gustaba Él a ella Y claro, a mí también me gusta Así que creo que empezaremos a salir Le voy a decir que bien, ¿no? Es que no me lo creo Es que ¿Qué digo yo ahora? Le voy a contestar rápido porque va a decir Esto está Que bien Que buen Que bien Le voy a poner así con mucho serio y muchas cosas para disimular Pero es que es imposible Ay, ay, ay Madre mía Madre mía Madre mía Pero eso Por eso no he estado hablando mucho contigo Es que quedaba mucho Ay, madre mía Que me voy a olvidar ya para siempre No sabía si decírtelo ¿Por qué no? Madre mía Madre mía Madre mía No sé qué decir ahora mismo Es que no me lo creo Es que no me lo creo Es que no me lo creo Sí Ja, 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 ja Le voy a poner Lo voy a decir Claro Tú dímelo, hombre Aunque no sé si hubiera preferido que no me lo diera Un hombre Me lo hubiera dicho Madre mía Y encima no está hablando conmigo Pero ahí queda mucho con ella Sí, sí Creo que mejor Madre mía Que no sé qué decir Estoy ahora mismo Dice que vamos a la misma clase Estamos bien Dijo que habló contigo No, sí Sí habló conmigo Que le caíse bien A ver si quedamos los tres No, no Ay, qué rayo No Le digo Le digo sí Le digo sí Pero Le digo Más adelante Le digo Más adelante Más adelante Con mucho re Para que sepa que mucho adelante Madre mía Le caigo bien Sí, sí Mejor GCC Esto es una broma 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 Mejor que de momento Quedemos solos Que esto es una broma ¿Eh? Como, 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 como Como, como, como Como, como Que estamos empezando Ya sabes Madre mía Esto es una broma Ya Es una broma Esto ya Madre mía Le digo jaja No, jaja no Le digo jaja Aquí Le digo Claro Claro En plan Que de momento Quedemos solos Le decir Claro Y ahora se note Que ha pasado nada A ver Madre mía Es que estamos empezando Ya sabes Madre mía Hay que me dice Pues si acaso no sabéis lo que pasó Cuando estoy hablando con ella Lo dejo por aquí Que tela Se cayó bien Y me le digo que no Le digo No Le digo Si Tres puntitos Le pongo los tres puntitos Le digo Si Y esta Si Con una Y solo Y ya está A ver si noto algo raro Con una Y solo Porque sabes que yo le pongo muchas Si y todo eso A ver Le pongo una y solo Y ya está Espero que lo noté Por favor Que bueno Por Dios Que no pilla nada Pensé que te caería mal No para nada Que susto Es que encima Le hablo yo A veces Y me responde cosas normales Pero es que cuando le pongo ironías Se pone súper contento Que le pongo Le pongo Ja ja A ver si Le voy a poner solo dos ja ja Que él sabe que yo pongo muchas Por lo menos a ver si Será Pero bueno Madre mía Es que le voy a poner otra cosa ¿Vale? Le voy a poner tres puntitos Le pongo tres puntitos Tres puntitos Mira Mira Es que como me contiste algo Que no sé Que te pasa O algo así Ya veas Ya veas Espérate ¿Qué? Me he pasado algo ya de verdad Esto no es normal Si le voy a poner yo blancas Vamos Para que las pupilas pegue Aunque sea No vamos a poder hablar Es que Y me cambia la conversación Cuando yo le pongo tres puntitos Es que Le pongo tres puntitos Y se piensa que son por las manos amarillas Que me da igual el color de las manos Y solo quería que Es que quede con ella Que bien Le voy a poner que bien Tal y tal cual Le voy a poner que bien ¿Vale? Que bien No sé qué ponerme Espérate que le tengo que aconsejar Ah no vale Vale Estoy nervioso Estoy nervioso Le voy a poner normal Con dos L Este ya no es normal ¿Qué te pondrías? Ciudadera Pero no Que se la deja No, no No creo que se la deje Mejor, mejor Y como le digo Que se hace frío Bien pesado Te nombro Mi ayudante Lo que me faltaba a mí ¿Sabes? Lo que me faltaba a mí Es que me estoy poniendo Muy nerviosa yo No sé No sé qué decir A partir de ahora Me ayudarás en mis citas ¿Le digo que sí? ¿Quieres? Le voy a decir sí 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 Por lo menos Me entero de todo ¿Sabes? Madre mía Ole Vamos a leer un rubro Bye A la próxima me ayudas Bueno, me voy Bye Mira como me empieza a llamar así ahora mismo No me va a hacer mucha gracia eso, eh Bueno Yo voy a despedir el vídeo Espero que os haya gustado mucho Ayudante Porque sí Porque sí Porque la da la gana, eh Yo qué sé No sé qué le voy a decir Ponte pantalones y camiseta Pero bueno Si os ha gustado este vídeo No olvidéis Darle a like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós El próximo vídeo Gracias.